Son golpistas y son terroristas. Bueno, vámonos mejor. Por culpa de ellos el país está como... Ustedes también el 100% noticia. Golpistas, terroristas son todos ustedes. Sáquenme donde quieran. Ustedes son golpistas, sinvergüenza y terroristas. Ustedes, 100% noticia. Y todos los medios golpistas, sinvergüenza, ladrones son ustedes. Golpistas y terroristas. Ahora anda con qué. Haciendo que aquí no soy sandinista, pero no soy danielista ni horteguista. Y usted andúa hasta con cadenas y mierda en el fe y sale. No jodas. Y ahora anda, ahora vemos a Dios. No andes mamando. No andes mamando, que es un ladrón. Y ahora está aquí, no me jodas. ¿Qué está haciendo? Embobando a las mamas, no jodas. A mí no me puede decir verga. Yo lo conozco, que es un ladrón. No jodas. Después se andúa. Ay, yo la bandida, los sandinistas. Aquí, allá, y ahora, ¿qué me haciendo de mierda aquí? No, madre, hija. ¿A dónde me mamando? No jodas. Que se desahogue ella porque le estoy diciendo la verdad. Porque es un mierda. Es un mierda, no jodas. ¿Por qué se va? Torchón, hijo de la gran puta. La colorada, doctor. La colorada, doctor. Pastor Rubén Barrera se llama un hijo de la gran puta que le echó la bendición a todas las turbas. La verdad, menepatia. La colorada, doctor. La colorada, doctor. La colorada, doctor. La colorada, doctor.